Este es el día de la ciencia, importante celebración, y grado sexto les hablará acerca de la contaminación térmica, y de cómo podemos combatir este problema con el aporte responsable de todos. Esperamos les guste nuestro mensaje, gracias. ¡Gracias! La contaminación térmica cuando un proceso altera la temperatura del medio de forma interesada o perjudicial, un cambio artificial de la temperatura puede tener efectos negativos para algunos seres vivos. En un hábitat específico del medio en que viven estos cambios de la temperatura, provocan un shock térmico en los ecosistemas. Por ejemplo, vertir agua caliente en ríos o lagos. Esto puede generar efectos negativos a los seres vivos que habitan allí debido a que cambien las condiciones del medio en el que vive. Las causas que producen la contaminación térmica son las siguientes. Vertido de aguas calientes en los ríos y lagos. Cuando uno vierte aguas calientes en los ríos, se causa una contaminación térmica. Generalmente, de gases llamados de efecto invernadero, energía en forma de calor disparada con luces incandescentes y focos. La energía que forman los focos y las luces incandescentes, esa energía hace la contaminación térmica. Entonces, las precauciones deben ser no echar aguas calientes a ríos y lagos. Evitar comprar tantos focos de luz en nuestras casas prendidas. O sea, prender luz variadamente. ¿Cuál es la solución? Apagar las luces cuando no las hacemos usando. Usar buenos combustibles fósiles. Desconectar las cosas que no estemos usando, como televisores, teléfonos fijos, grabadoras, planchas, cargantes. ¿Qué solución? Por ejemplo, uno recicla en la casa los que uno encuentra vidrios, botellas, cartón, tapas, bolsas y todo eso. Por eso tenemos que ayudar al medio ambiente. Y por favor, no tiren basura a los ríos, ni quebradas ni más. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo López León y hoy les vengo a hablar sobre la contaminación térmica. Este tipo de contaminación no muy conocida no quiere decir que por ello no sea importante. Pues la contaminación térmica se produce por procesos que alteran la temperatura. Esto afecta a algunos de los seres vivos de un hábitat en específico, ya que la temperatura cambia del medio ambiente en el que habitan. Esto afecta al aire y al agua. Más que todo al agua porque el aire se disipa fácilmente. Ahora les voy a mostrar cómo se siente la tierra con la contaminación térmica. Acompáñenme. Me siento muy enfermo por toda la contaminación que me han causado. Pero les voy a hablar del daño que me han causado con la contaminación térmica. Las industrias que generan electricidad, como las nucleares, cuando tienen que enfriar, los materiales implementan agua tomada de ríos, lagos y de mis mares. La misma que me devuelven con temperaturas muy superiores a las que fueron tomadas. Mira cómo matan a mis peces. Las plantas de liquificación de gases vierten aguas más frías de lo normal a mares y ríos. Esto también me afecta. La deforestación incrementa calor del agua al exponerla a la luz solar, lo cual ocasiona un calentamiento anormal. Te voy a mostrar algunas de las consecuencias que podría traer la contaminación térmica. El cambio de temperatura afecta la vida y reproducción de los océanos. Mira estos osos polares. Sufren porque mis polos se están derritiendo. Esta contaminación reduce el oxígeno en el agua, haciéndola menos idónea para la vida. También la liberación de toxinas causa muertes masivas de especies. Las migraciones masivas hacen que mis especies se marchen de su hábitat. ¿Me quieres ayudar? Algunas de las medidas que puedes tomar para ayudarme son Implementa medidas de normalización antes de devolverlas a las aguas de ríos y de mis mares. Recicla el agua caliente de los procesos industriales en aguas y en vez de liberarlas. Emprende la búsqueda y utiliza de utilización de energía sustituta a la nuclear como la solar. Y haz planes de reforestación. Y por favor, no uses demasiado los aires acondicionados ni las calentaciones. ¡Ayuda! Muchas gracias. 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 Gracias.